Mejorando la raza del guppi en acuarios comunitarios parte 2 Aquí estáis viendo algunos guppis de mi amigo Alberto que me ha cedido y que me parecen muy interesantes, es una raza de guppis bastante robusta y aquí concretamente solamente tengo hembras también hay alguna hembra mía de las de antes y en el acuario de 36 litros pues tengo machos los machos de Alberto, aunque son algunos interesantes pues a mí no me van a interesar para lo que quiero hacer porque quiero mezclar las dos razas, la que tengo mía de siempre con la raza suya para sacar una raza híbrida entre las dos y para eso voy a partir de cruces entre sus hembras y mis machos aquí veis los machos de Alberto, veis que tienen algunos bastante chulos la planta que veis es una anubia, no sé qué clase de anubia es es una anubia gigante, muy robusta y tiene una cosa muy interesante que he observado y es que las algas incrustantes que tiene las suelen picotear los guppis es decir, es una alga incrustante que los guppis pueden comer no es habitual porque por ejemplo en otras anubias he visto que ningún pez puede quitar totalmente las algas incrustantes que tienen porque son distintas, se agarran mucho mejor estas algas incrustantes que tiene esta anubia pues bueno, es un complemento dietético muy interesante para los guppis y considero que ha podido ser un factor clave en estos peces esto que veis aquí es el acuario de 150 litros veis guppis míos, jovencitos y las coridoras Sterbai ahí veis también a la caridina que está comiendo la pastilla de pienso todo esto está ocurriendo a final de octubre del 2016 este acuario de 2000, perdón, este acuario de 150 litros es el que voy a usar para hacer la selección de guppis jóvenes veis como están comiendo pienso y estos guppis tienen ya un tamaño que podrían suponer un problema para los alevines recién nacidos con lo cual los separaré y los llevaré al acuario de 450 litros y espero que, bueno, a ver si pueden sobrevivir ya están bastante creciditos pero básicamente lo que tengo ahora es lo mismo que he tenido aquí he introducido un macho diferente que veis que tiene una cola, la habéis visto ahí bastante voluminosa, bastante bonita con bastante rojo y antes de este tenía un guppi que, en fin, yo pensé que me iba a dar bastante juego pero ya lo veréis después es un guppi que no estoy muy contento con cómo ha evolucionado esto es un caracol cebra y lo he metido aquí porque durante algún tiempo tuve algo de problemas con las algas en este momento pues hay muy poca alga y bueno, aquí veis que está comiendo lo que buenamente puede como comentaba en este acuario voy a tener las hembras que están a punto de parir las mejores hembras que consiga que van a ser hembras de Alberto casi todas y las voy a mezclar con el mejor macho de los míos o sea, de mi raza pues para que hibriden aquí veis que ya hay algunos alevines con algunas semanas no hay muchos en este momento y lo que os comentaba no hay muchos quizás estén sufriendo demasiada competencia por los alevines jóvenes o sea, los alevines intermedios consumen los mismos recursos que los alevines jóvenes y les dejan sin comida entonces conviene separar los alevines cuando ya tienen cierto tamaño porque los alevines jóvenes o sea, los recién nacidos se defienden bien en un acuario como este que tiene mucha plantación los adultos no pueden comer los infusorios que ellos comen así que prosperan bien pero si hay otros alevines más creciditos ya suele haber más problema y lo que voy a hacer es irlos separando a medida que van creciendo luego tengo que separar machos y hembras la verdad es que tengo poco acuarios para hacer lo que quiero hacer hacer una selección de guppies con solamente 4 acuarios que tengo uno de 450 uno de 150 uno de 20 y uno de 36 litros pues es muy muy complicado el de 450 no puedo hacer ninguna selección los pongo ahí pues cuando ya son bastante adultos pues para que sobrevivan los más fuertes la selección procuro hacerlo procuro hacerla aquí aquí es donde tengo el macho que me interesa o los machos que me interesen en este momento tengo solamente uno que me interesa podría en el acuario 450 hay otros dos machos parecidos a ese que también podrían valerme y esta aquí veis una fotografía una macro fotografía con mucho detalle las corridoras Sterbay no dan ningún problema con los alevines recién nacidos ni con los guppies ni con nada son muy tímidas comen del fondo veis que ahí está hurgando en la arena pese a tener la pastilla cerca lo que les va es escarbar escarbar y limpiar el fondo lo están manteniendo la verdad el fondo perfectamente limpio este es el guppie que os decía que lo voy a jubilar tiene a mi el cuerpo que tiene me gusta tiene una librea muy interesante pero si veis si os habéis fijado en la cola la tenía mordisqueada y yo pensaba que se iba a regenerar esa cola pero no regenera muy mal la cola y la la tiene medio destrozada sin embargo estos otros guppies ya he comprobado que si regeneran mejor la cola tienen una cola mucho más más grande así que bueno los guppies que hayan o sea las hembras que haya fecundado el macho anterior pues bueno lo considero un un fallo es decir una selección fallida una cosa que yo creía interesante pero al final ha demostrado que no había dos peces muy parecidos además que los puse aquí en el acuario de 150 litros no sé si os acordaréis y bueno pues han estado mucho tiempo con con un montón de hembras para ellos y bueno pues habrán salido algunos alevines y pero pero considero mucho más interesante este guppie y este guppie además lo que va a hacer es fecundar a hembras que no son de mi raza que son de la raza de Alberto tengo que tener mucho cuidado de no usar los guppies machos de Alberto porque si uso machos guppies de Alberto y las hembras de Alberto es muy probable que su raza se imponga y desaparezca todo rastro genético de mi raza y porque aunque sea débil cualquier raza siempre puede aportar algo interesante en una mezcla con lo cual lo que pretendo es que se produzca una buena mezcla genética y a partir de ahí que sobrevivan los más bonitos y los más fuertes me va a llevar mucho tiempo por eso que decía antes o sea tengo muy poquitos medios estoy haciendo una selección pues con muy poquitos medios esta es una macro fotografía del caracol cebra con más aumento que antes y está hecha a cámara lenta podéis ver lo de la cámara lenta por la velocidad con la que suben las burbujitas y aquí veis a un alevín pequeñín luego lo vais a ver mejor aquí lo veis fijaros los detalles de la pigmentación del pez sobre todo las aletas la cabeza se ve perfectamente las escamas cuando está enfocado claro es muy difícil enfocarlo ahí lo podéis ver la verdad es que es un alevín muy pequeñito y se ve con un detalle estupendo este alevín seguramente es de la raza de mis guppies todavía están todavía no ha habido partos así importantes de de las hembras de guppies de Alberto aunque ya tengo hembras muy muy gorditas que que están por parir ahí veis que está empezando a moverse por la parte de la derecha muy despacio y esto es también macrofotografía a cámara lenta o sea vídeo a cámara lenta y veis el detalle de la caridina comiendo la pastilla de pienso y como ya van casi 12 minutos pues tengo que ir finalizando y dejando algo para para la próxima entrega así que de momento esto es todo y continuará todo 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 todo